El ministro de gobierno de Chile, Cecilia Pérez, aseguró que su país está tranquilo y que no les preocupa el fallo que emitirá la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Lo que haga o deje de hacer el presidente de Bolivia no es de preocupación de nuestro gobierno. Nuestro gobierno tiene claro que tanto los tratados internacionales como los hechos en la historia de las relaciones entre Chile y Bolivia nos avalan y nos dan tranquilidad. Tranquilidad que al parecer no convence al ex comandante en jefe de la Armada, Edmundo González, el mismo que tuvo que enfrentar la crisis del Choa en 2010 tras el terremoto y tsunami del 27F. Desde su retiro, vía Twitter, expresó que sea cual sea el fallo de la Haya, Bolivia por mandato constitucional nunca renunciará a una salida al mar con soberanía, por lo que solo quedan dos caminos, renunciar al pacto de Bogotá por la razón o aplicar la fuerza. Me asusta que este señor haya estado a cargo de una institución tan importante como la Armada Nacional durante cuatro años. No entiendo de qué está hablando. Si está hablando de guerra, aquí nadie ha hablado jamás de guerra. Eso me parece un error gravísimo. Me parecieron declaraciones desafortunadas. El país seguía en su política exterior por el respeto pleno al derecho internacional, por el respeto a la democracia, por el respeto a la libertad y por el respeto también a la resolución de forma pacífica de las controversias y diferencias que existan entre los países. Intentaba salir, pero una decena de cámaras bloqueaban el paso. ¿Cómo pasamos por aquí? Acceso soberano. Con un toque de humor no le quedó más que buscar otra alternativa para seguir con su agenda como agente chileno ante la Corte de la Haya. Nos van a dar acceso con soberanía. Como un encuentro reservado con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Y este martes el presidente Piñera, antes de partir a Nueva York, se reunirá con los exmandatarios Lagos y Frey y con parlamentarios de todos los sectores para preparar el escenario post fallo del 1 de octubre.